Muchas gracias por estar aquí. En verdad, bienvenida, ¿eh? Siéntanse como en su casa, mi amor, ahí vengo. Ay, amiga, sí, muy bien. Hay que poner el pastel por acá. Perfecto. Aquí. Ok. ¿Están listos? Sí. Ay, no los veo tan motivados. ¿De verdad quieren saber? ¡Sí! Ay, ya dios yo ser niño, niña. Mi mamá, por favor, eviten situaciones tan infantiles. Ay, ya, digan el sexo de mi nieto y ya. Por favor, mi mamá. Mi amor, mi amor. Muy bien. En este momento vamos a revelar el sexo de nuestro hijo. ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! Como tiene que ser el futuro del apellido Villaseñor. No, 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 no. Mamá, ¿estás contenta? Muy contenta, mi vida. Muchas felicidades. Mi nieto será el heredero de nuestras empresas. Señor mamá. Felicidades, mi amor. Gracias. Ay, felicidades, amiga. Yo sé que van a ser muy felices con su hijo. Muchas gracias. Y ya falta muy poco para saber el sexo de tu bebé, también. El próximo mes me dirán si es niño o niña. Ay, qué presión. Oye, ¿quién iba a pensar que nuestro sueño de primaria se iba a cumplir? Nos casamos al mismo tiempo, estamos embarazadas al mismo tiempo. Ay, qué sé, es porque somos las más grandes amigas y eso nunca va a cambiar. Yo lo sé. Ay, qué sé. Ay, mía, no vienes de azul, igual que de... Ay, mía, no vienes de azul, igual que de... Hola, mi recena. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Pásate un lugar. Buenos días, maestra. Hola, Daniela, buenos días. Pásate. Buenos días, maestra. ¿Cómo está su bebé? Ay, muy bien, Rebequita, muchas gracias. Cuando nazca, voy a traerlo para que lo conozcas. ¿Sale? Yo le quiero dar su biberón. Claro que sí, pero pásate a tu lugar porque vamos a empezar. Muy bien, todos sentados, buenos días, vamos a empezar. Adivinen con qué vamos a jugar hoy. Con las figuras geométricas. Tienen unas hojas ahí con sus crayolas. Fue una gran noticia, que el primogénito de Emiliano será un varón. Algo bueno resultó del matrimonio con Yesenia. Aún no terminas de aceptar que sea una maestra de preescolar, ¿verdad? Ay, no sé en qué momento mi hijo se fue a enamorar de alguien tan insignificante. Pero, en fin, tuve que aceptar ese matrimonio para que Emiliano no se alejara de mí. Pues, mira, ahora tendrás que aceptarlo más porque será la madre de tu nieto. Bueno, al menos hizo algo bien. Ya hay un sucesor de los Villaseñor. Yo me encargaré de que mi nieto sea un gran empresario, como mi hijo y como yo. Ahora que ya sabemos el sexo de nuestro bebé, podemos terminar de decorar la habitación. Mira, tenía tantas ganas de comprarle estos zapatitos. Seguramente va a ser futbolista, ¿eh? Yo creo que sí, porque últimamente me ha dado muchas pataditas, mi amor. No sabes la ilusión que me hace tenerlo en mis brazos. Yo siento lo mismo, porque este bebé es fruto de nuestro amor. El gran amor que te tengo, Emiliano. Que nos tenemos. Sabes que eres la mujer de mi vida. ¿Qué? 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 Mateo, hijo mío, por fin estás con nosotros, mi amor. Desde que sabíamos que venías en camino, ya te estábamos amando con todo el corazón. Así es, mi amor. ¿Y con papá? Ay, hijo, siempre ha sido nuestra más grande ilusión. Los papis estaremos muy felices y te amaremos siempre. Buenas tardes. ¿Mamá? Por lo visto llego en buen momento. Por supuesto. Sí. ¿Quieres cargarlo? Mira, te presentamos a Mateo. No cabe duda que es un villaseñor. El orgullo de nuestra familia. Hola. Qué guapo estás. ¿Te pareces a mí? Ay, Luis. Ay, amiga, tu nena es hermosa. Y el nombre que le pusieron también es hermoso. Ay, recuerda que desde que éramos chiquitas yo siempre quise tener una hija que se llamara así. Luis Ángel. Sí, sí lo recuerdo. No cabe duda que hemos cumplido todo lo que queríamos. Nos casamos, tuvimos a nuestros hijos. Hemos sido muy felices. Ay, aunque las desveladas están buenas, ¿no? Mateo se despierta mínimo dos veces por noche. Ay, yo estoy igual. Ay, en estos días el café se ha vuelto mi mejor aliado. Lástima que a mí el café me cae tan mal. Pero bueno, ahora debo tener mucha fuerza de voluntad para mantenerme despierta. Ay, pero todo esfuerzo vale la pena. Sí. Ay, no sabes cómo deseo que nuestros hijos tengan una amistad como la nuestra. Que a pesar de los años sigamos siendo las mejores amigas. Yo también deseo que sea así. Porque tú y yo no nos vamos a separar, al contrario. Vamos a estar más unidas que nunca por nuestros hijos. Luis, igual y se vuelven novios. Tal vez. Ay, tranquilo. Ya, duérmete. Así, muy bien. Uy, por fin se durmió. Voy a descansar cinco minutos. Uf. Ay, quisiera dormir un poco más, pero no puedo. ¿Mateo? Mateo, mi amor. Mi amor, despierta. Mateo, no. Mi amor. Mi amor, tienes que despertar. No, 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 Mateo, por favor. Mateo, despierta. No. No me dejes. No. Mateo. No, no, no. Mateo, no, no. No. Esto no es verdad. Es una horrible pesadilla de la que no pudo despertar. Te entiendo. La muerte de nuestro hijo es tan dolorosa. Pero tenemos que ser fuertes, mi amor. Tener el consuelo de que tuvimos a Mateo en nuestros brazos, aunque fuera por unos meses. Mateo, no, tenía que haber sido más tiempo si yo no me hubiera quedado dormida, si hubiera estado más al pendiente de él. No, deja de culparte, mi amor. Mateo, recuerda lo que nos dijo el médico forense. La muerte de Cuna es una de las principales causas de fallecimiento en los bebés. Pero mi hijo no debió de pasarle. Hay formas de evitar la muerte y yo me descuidé. Por mi culpa, mi hijo está muerto. No. 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 No sabes cómo lamento lo que le pasó a tu nieto. Estabas tan feliz con él. Pero esa maldita mujer me quitó la felicidad. No supo cuidar a mi nieto y ahora está muerto. Ya escuchaste lo que dijo Emiliano. Que la muerte de Cuna puede suceder en cualquier momento. Eso lo dice por defender a su esposa. Yesenia es la debilidad de mi hijo y le perdona todo. Bueno, pero a lo mejor tu hijo tiene razón. ¿Vas a defender a esa tipa? No, por supuesto que no. Esa mujer ha sido como una maldición en mi vida. Primero envuelve a mi hijo y ahora es la culpable de la muerte de mi nieto. Yo no voy a tolerar a esa mujer. Yesenia tiene que desaparecer de nuestras vidas. Vengo a ver cómo estás, amiga. ¿Cómo quieres que esté? Sí, perdón. Fue una pregunta tonta. Pero te pido que no olvides que siempre contarás conmigo. ¿Y por eso vienes a restregarme en la cara que tu hija está viva mientras que mi hijo murió? No, no, no. Por supuesto que no. Yesenia, tú sabes que te quiero muchísimo. No mientas. Tú eres feliz con tu hija mientras yo estoy llena de dolor porque Mateo ya no está a mi lado. Te dices mi amiga, pero eres una hipócrita al venir a burlarte de mí. Yo sé que tus palabras están motivadas por el dolor y por eso no voy a ofenderme. Pero... Ya deja de mentir. Me estoy convirtiendo en tu burla. ¿Y sabes qué? No quiero volver a verte. Vete. Me voy para no alterarte más. Pero recuerda que siempre contarás conmigo y mi apoyo y mi amistad. Quiero mucho a Yesenia. Eso nunca va a cambiar. Vamos, chiquita. No sé si la ubiques. Lorena no lleva mucho tiempo en la empresa y ha demostrado ser una mujer muy capaz. Discúlpame, ¿de verdad no hubo puesto atención en ti? No te preocupes, es normal. ¿De verdad que eres un distraído, hijo mío? Lorena es una mujer que no pasa desapercibida. Pero bueno, te pedí que vinieras porque quiero que la prepares. Que te ayude con la cuenta de los clientes de Canadá. Es una cuenta importante y debemos de cuidarla. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a tener que trabajar tiempos extra porque hay varios asuntos que detallar. Por mí no hay problema. El tiempo que pase contigo sé que no será tiempo perdido. Nunca debiste dejarme a Mateo, nunca. Sí, es con lo mismo. Hoy amanecí pensando mucho en nuestro hijo. En lo felices que seríamos si estuviera a nuestro lado. Yesenia, tienes que aceptar que ya no es así. Por favor, no puedes seguir dejando que el dolor te arrastre. Es algo que no puedo evitar. Siempre llevaré a mi hijo en mi mente y en mi corazón. Tienes que hacerlo. No puedes seguir así. ¿Me estás pidiendo que lo olvide? No, no, no. Lo único que te pido es que no lo pienses las 24 horas del día. No puedo evitarlo. Si dejo de pensar en él es como si lo olvidara y no. No, tal vez tú ya no lo recuerdes, pero mi hijo siempre vivirá en mi corazón. Y está bien, pero también tienes que vivir tu vida. Tú no me entiendes. Mejor me preparo para irme a trabajar. Gracias por aceptar mi invitación en el último momento, ¿eh? Pero quería despejar mi mente. No tienes nada que agradecerme. Sabes que me gusta mucho pasar el tiempo contigo. Gracias, Lore. He tenido días complicados, ¿sabes? Y no tengo a quién apoyarme. Sabes que siempre podrás contar conmigo. Te has convertido en alguien muy especial para mí. Y me encanta pasar el tiempo a tu lado. No, 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 no. Perdón, Lorena. Esto no está bien. ¿Pero por qué no? Estar juntos nos hace bien. Y, Emiliano, llevemos esto un paso más adelante. No, perdón, pero soy un hombre casado. Pero con una mujer que no te da lo que mereces. Bueno, esto es algo que tengo que solucionar, ¿sí? Y, de verdad, discúlpame si te hice entender que entre nosotros podía haber otro tipo de relación. Pero yo solo te veo como una amiga. ¿Qué estamos preparando por acá? Muy bien, niños, muy bien. Sigan jugando. Buenos días, directora. Disculpe que la venga a molestar, maestra, pero acaba de avisar la maestra de lactancia que no podrá venir por enfermedad. Y quería pedirle el favor que usted tome su lugar. Sí, claro que sí. ¿Pero y mis alumnos? Otra maestra ocupará su lugar, pero le pido a usted que se haga cargo de maternal porque la considera la más capacitada para que cuide a los bebés. Cuente conmigo. Le aseguro que no voy a fallar. Ya, mi amor, ya. Tranquila, tranquila. Yo estoy aquí para cuidarte, para llenarte de amor. Tranquila, tranquila. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó? Emiliano me dijo que solamente me ve como una amiga. Porque tú no has sido lo suficientemente mujer para conquistarlo. A ver, no puede decirme esto. Yo he puesto todo mi empeño para conquistarlo. Pero no hiciste lo suficiente y me tienes muy decepcionada. Será mejor que recojas tus cosas y te vayas. No puede correrme por esto. Claro que puedo. Por eso soy la dueña. Además, me has demostrado que no puedo confiar en ti, ya que no fuiste capaz de algo tan simple como es conquistar a mi hijo. Así que firma tu renuncia. Y si sabes lo que te conviene, vete sin hacer escándalos. Hasta mañana. Te amo mucho, Yesenia. Aún sigues siendo el amor de mi vida. Mateo, Mateo, mi amor. Mateo, no. Mi amor. Mateo, despierta. No. No me dejes. No. No. No, no, no me toques. No quiero que me vuelvas a tocar nunca. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.